Somos Pasión Tricolor Llegaba, proponía Y bueno, por suerte termina llegando ese gol de tiro libre Que nos termina dando la victoria Buenas noches y bueno, bienvenido Bueno, buenas noches Sí, nosotros teníamos claro que hoy Para hacerle un gol a Fénix Tenía que hacer por una virtud nuestra Más que por un error de ellos Creo que propusimos En muchos pasajes de partido Por momentos se nos complicó Porque había poco espacio Y es difícil tirar paredes en velocidad Cuando hay muchos jugadores en defensa Pero me quedo con el triunfo Necesitamos un triunfo así, creo Trabajado, que defensivamente En todas las líneas se luchó Y bueno, esperemos que sea el despegue Sinceramente, porque creo que hay plantel Vos mirás a los jugadores que tenemos Y está todo dado para hacer un muy buen campeonato Vos decís un triunfo trabajado Martín Lazzar te lo remarcó también en conferencia de prensa Que si le hubieran dado a elegir Una manera de ganar hubiera elegido esta Precisamente porque se trabajó Porque se buscó Porque se llegó en el segundo tiempo Desde afuera lo hablaba recién también con Mauricio Nos dejó la sensación Por lo menos a uno a nivel personal De que Nacional fue uno en el primer tiempo Y que en el segundo tiempo Fue otro totalmente distinto Saliendo a buscar el partido Saliendo decidido a buscar ese gol Que nos termine dando la victoria Y con el ingreso de Tabarino Me parece por lo menos a mí Que le dio otra frescura Sobre todo al ataque también Sí, sí, Tabarino Entró espectacular Creo que le dio el cambio de ritmo Que con pelota ese Que lo desarticuló a Fennig Y bueno, vino la falta ahí Pero no solo por eso Creo que entró muy bien Y esa es la idea Esa es la idea de que Capaz que el partido que viene Me toca a mí Estar en el banco Y entrar con Obviamente no ser tan rápido Como viven Pero sí, entrar con eso Tratar de mejorar De lo que se está haciendo Por eso te digo Que el grupo está bien Sí, estamos preocupados Porque tenemos que tener más puntos La verdad Esto somos conscientes Nos hacemos responsables Pero está bueno Está bueno este triunfo Sinceramente Y bueno, esperemos Ahora con Wander Con una característica Totalmente distinta A Fennig Pero no deja de ser Igual o más duro que Fennig A ver si perdimos momentáneamente El contacto Con Rodrigo Vázquez Que estaba ahí dialogando Ahora sí Durante la semana Martín Lazarte precisamente Había dicho Que bueno Que si el partido Lo ameritaba Si la oportunidad Lo ameritaba Te iba a mandar de arranque Porque si sos un jugador Que sos bueno Para cambiar los partidos También había Pudo haber algún momento Que ibas a tener que ir de arranque Finalmente Lo decía en este partido Un rival que conocés muy bien Que hasta hace muy poquito Estuviste jugando en Fénix Contame un poco Que hablaste en la semana Con Martín Si es que hablaste algo Si es que te pidió algo también No, me preguntó Si estaba para largar Este Y yo siempre quiero jugar Sinceramente Sinceramente en el primer tiempo Me costó Porque me pusieron Una marca individual Y la verdad Que me marcó muy bien Este Pero Pero bueno Creo que Martín se la jugó Dejándome los 90 minutos Y salió bien El fútbol Tiene esas cosas A veces Tomás decisiones Que salen bien o mal Y hoy le salió bien La penúltima ¿Cómo te sentiste En esos 90 minutos? Bien Bien Un poco cansado Al final La verdad Sinceramente Hacía tiempo Que no jugaba 90 minutos Pero para ir Para tener ritmo Tenés que jugar Entonces En ese sentido Me voy conforme Con Sobre todo Con el triunfo Y la actitud del equipo Que no le dimos opciones A Fénix Fénix es un equipo Muy traicionero Viste Tú decías Lo del primer tiempo Pasa que tampoco Podemos meter Toda la gente Porque Fénix En un contragolpe Te clava Viste Y te venimos acobardados Con eso Rodrigo Perdóname Pero le pegaron bastante A Martín hoy también Y cerca del final del partido Lo vi un par de veces Estirando Creo que era la zona De aductores De pierna izquierda ¿Puede ser? ¿Podemos saber Cómo está sobre eso? Sí, no Pero era Era que se me acalambraba El adductor Por suerte No fue nada grave Si hubiera sido algo grave Bueno Lamentablemente Tenía que salir Pero no Fue solo Un calambre Te hago la última Háblame del gol Un momento Más allá Obviamente De tu pasada por Fénix Volver a marcar con Nacional Imagino que te llenaba de alegría Sí Son sensaciones encontradas Por un lado Porque era Fénix Y por otro lado Un abrazo grande Pase bien Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sengido